Estoy recordando unas palabras que un querido amigo me compartió, dice que él estuvo en un lugar y le dijo a otra persona que Dios le bendiga y la persona de una manera inusual le respondió si me dejo hoy traigo un mensaje que va a bendecir tu vida, es un mensaje para bendecir tu vida es decir de los que dijeron amén entonces o en otras palabras si te dejas así que dígale que tiene a par déjate bendecir por el Señor porque el Señor, el Dios a quien yo sirvo es un Dios de bendición a Dios le encanta bendecir y él desea bendecir tu vida él quiere bendecirte a ti lo que yo leo en la Biblia es que mi Dios es un Dios que bendice llama a un hombre a Abraham y le dice te bendeciré y sabe para qué Dios nos bendice y sabe por qué Dios nos quiere bendecir para que podamos ser de bendición a otros y Dios te quiere bendecir para que tú seas una bendición andando dilo conmigo yo soy una bendición andando porque donde quiera que yo voy el bien y la misericordia del Señor van conmigo ¿cuántos lo creen? dele un aplauso al Señor hoy quiero hablarles sobre el tema cómo dar a Dios cómo dar a Dios y es que en este tema de cómo dar a Dios que yo hubiera podido ponerle también como título al mensaje de hoy cómo salir de los problemas económicos hay tanta gente que me dice estoy en crisis no tengo trabajo tengo problemas de deuda tengo problemas económicos y una de las formas la primera la primordial de salir de problemas económicos es cuando aprendemos a dar a Dios porque dando es como recibimos y cuando Dios nos habla de dar él está buscando una razón una por así decirlo excusa para poder bendecir tu vida la Biblia me dice que los ojos del Señor contempla toda la tierra para buscar los que son de corazón fiel leal perfecto y encontró un hombre y Dios dijo Abraham a ti te he encontrado fiel por tu fe serás mi amigo y te bendeciré y serás bendición pues Dios hoy aquí en el templo cristiano de San Salvador está buscando quienes son los fieles que él puede bendecir depositar sobre ellos sus riquezas porque serán sabios administradores de lo que Dios les va a dar así que este mensaje es para ti dilo conmigo este mensaje es para mí saben que interesante que un pastor le dijo a la congregación hoy no vengan perdón este próximo culto no vengan porque el mensaje que voy a predicar es exclusivamente para una persona y yo lo voy a invitar a él para que escuche la palabra y se arrepienta entonces mañana no vengan e invitó a esa persona y llegó el hermano Pérez le vamos a llamar así y entonces el pastor predicó tienen que arrepentirse ustedes desobedientes y el desobediente y él les decía amén tienen que arrepentirse ustedes que están haciendo esto y esto y esto y el hermano decía amén ustedes que son desleales tienen que arrepentirse y ser leales amén decía el hermano ustedes que no diezman tienen que diezmar amén decía el hermano y cuando el pastor terminó estaba tan molesto el pastor porque este hermano decía amén y no hacía nada de esas cosas y el pastor oró y cuando estaba orando oyó que el hermano oraba señor que mensaje tan poderoso lástima que no vinieron los demás para ellos era pero hoy di conmigo este mensaje es para mí y díganle que tiene la par pero para ti también este mensaje para ti mire cuando hablamos de dar hay por lo menos varios tipos de personas número uno los que nunca dan eso ni aunque predique Pablo ni ministro David ni aunque la reunión haya sido la bendición más grande esos nunca dan están los que dan de vez en cuando están los que dan pero dan sin convicción yo quiero enseñarles hoy un principio sobre dar con convicción porque eso va a traer bendición a su vida están los que dan por tristeza o por necesidad y los que dan por tristeza significa que dan por emoción por ejemplo cuando ve una persona tan necesitada usted se conmueve en sus entrañas y dice le voy a dar algo a esta persona aunque sea algo porque lo conmovió en sus entrañas da por emoción da por tristeza da por que su alma fue motivada y somos muy almáticos todos nos gustan las cosas que tocan nuestras emociones y nuestros sentimientos pero si no me tocan las emociones hoy el mensaje no estuvo hoy no voy a dar lo que acostumbro dar no y nos movemos por las emociones y los sentimientos hay gente que da por emoción pero que lindo es aprender a dar no por emoción sino por principio tal como nos lo enseña la palabra de Dios porque a veces cara vemos pero refrigeradores no sabemos y uno puede ver una persona que parece que no tiene necesidad y puede que sea más necesitada que otra persona por eso tenemos que aprender a dar por principio y no por emoción por convicción y no por necesidad y hay los que dan con alegría y convicción porque han aprendido que Dios ama al dador alegre aún hay otros que no saben cómo dar porque no se les ha enseñado pero no importa en qué categoría tú te encuentres hoy este mensaje lo repito este mensaje es para ti ayúdeme a predicar y dígale al que tiene la par este mensaje es para ti y devuélvale y dígale y para ti también este mensaje es para todos nosotros y hay hoy al hablar sobre tema por eso vamos a hablar sobre cómo dar a Dios hay muchos ejemplos en la Biblia que yo pudiera usar para hablar sobre este tema pero voy a usar un pasaje bíblico muy precioso que se encuentra en el segundo libro de crónicas capítulo 9 aquí encontramos una mujer es la reina de Sabá que visita al rey Salomón y Salomón en este pasaje es un tipo de Cristo en su reinado glorioso porque nadie como Salomón en el reinado más glorioso y esplendoroso que tuvo Israel fue todo un imperio que subyugó amplios territorios como nunca antes ha vuelto a tenerlos el pueblo de Israel y la reina de Sabá en este pasaje representa al adorador que se acerca a Dios reconociéndole como su rey y al mismo tiempo nos presenta el ejemplo de como debemos dar a Dios para todos los que les gusta anotar en primer lugar como debemos dar a Dios número uno si usted anota recuerde que la memoria olvida pero el lápiz nunca olvida el lápiz no olvida y todo lo que usted escriba por lo menos va a recordar ahora si lo quiere atesorar y verdaderamente que quede asentado en su vida tiene que llevarlo a la práctica y no solo anotarlo muy bien pero número uno como debemos dar a Dios número uno debemos dar reconociendo que Dios es el rey segundo libro de crónicas capítulo 9 comenzando con el versículo uno dice oyendo la reina de Zabá la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especies aromáticas oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles y luego que vino a Salomón habló con él todo lo que en su corazón tenía y dio esta es la parte más interesante y dio al rey ¿a quién le dio ella? ¿a quién le dio? al rey ciento veinte talentos de oro una gran cantidad y también gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Zabá al rey Salomón según las costumbres antiguas cuando una persona se presentaba delante de un rey tenía que llevar presentes digno de la realeza digno de la majestad digno de la posición digno de la influencia delante de la persona a la cual se acercaba en este caso el imperio más grande lo tenía Salomón y esta mujer no sólo llega por motivos políticos para no ser un pueblo subyugado sino un pueblo aliado ofreciéndole presentes de reconocimiento de su majestad y su realeza a Salomón y le llevó los mejores presentes como ustedes pueden haber leído en reconocimiento de esto la reina de Zabá vino delante de Salomón con presentes que sobrepasaban las cantidades de convirtiéndolo a nuestro modelo estándar de peso y convirtiéndolo a nuestro modelo actual de 120 talentos de oro que no eran 120 dólares que no eran 1200 que no eran 120 mil dólares sabe cuánto llevaba 4.5 toneladas de oro le llevaba a Salomón oro de la mejor calidad escucharon cuánto le llevaba 4.5 que en otras palabras se hubiera necesitado toda una línea de trenes con varios vagones para esa cantidad de oro con cuánto se conformaría usted con media tonelada de oro yo con un par de kilitos ya estaría feliz pero ella le llevó al rey Salomón cuatro y media toneladas de oro eso sin contar el valor de las piedras preciosas ella venía de la región de Yemen y según la leyenda su nombre era Maquida la reina Maquida y esta mujer trajo las mejores especias aromáticas tal cual no había habido jamás en el reino de Salomón sabía usted que de esas especias aromáticas cardamomo especias como de las que se extraen los mejores perfumes se dice que Michael Jackson enamoradísimo de Elizabeth Taylor casi de una manera idolátrica y enfermiza le regaló un perfume tan costoso que cada onza costaba 12 mil dólares cada onza de perfume costaba 12 mil dólares si yo le diera un perfume así a mi esposa mi esposa me diría no malgaste mejor cómprame una casa pero le llevaba los presentes dignos de un rey ahora ella sabía que estaba acercándose a un rey y por eso ante la dignidad de aquel rey aunque ella era una reina le llevó tales presentes yo quiero saber quisiera preguntarte cómo reaccionarías tú si hoy al regresar a la casa hoy que regresas a tu casa encuentras debajo de la puerta una invitación con el sello de casa presidencial donde dice el señor presidente de la república juntamente con sus ministros quiere invitarle a usted a un almuerzo a casa presidencial el día de mañana yo no sé si eso te impacta porque a lo mejor eso tiene que ver con el color de tu partido tiene que ver con tus preferencias pero te lo voy a poner aún más bonito si eso no te impactó te lo pongo de esta manera qué tal si al regresar a tu casa en vez de encontrar la de casa presidencial te encuentras con una tarjeta preciosísima se puede ver con el sello del palacio real de la reina de Inglaterra y dice la reina Isabel le invita a usted y su familia a tomar el té el día martes en el palacio de Buckingham a la reina le será un placer poderle recibir y por lo tanto el avión estará esperándolo esta noche a las nueve de la noche aquí en el aeropuerto para llevarle a Londres el día lunes y que puede estar en el té ya listo el día martes cómo te sentirías seguro que llamas a todos los familiares adivinen quién me ha invitado o sea no para que me conozcan la chave me invitó cuál chave ay Isabelita pues y te tomarías unos selfies allá con ella me imagino verdad con la reina escúchame lo que te voy a decir ahora porque este día la persona más influyente el hombre más rico y poderoso la persona más importante del universo el rey de reyes y señor de señores te ha invitado para que estés en su presencia déjame decirte algo que creo sinceramente con todo mi corazón tú le agradas al rey puede ser que yo no le agrade a todas las personas pero yo le agrado a Dios y Dios desea estar conmigo y tú has sido invitado a la presencia de Dios porque a Dios le agrada tu presencia dije que a Dios le agrada tu presencia hermanos Dios es así es un Dios que desea estar con su criatura el Señor se desesperaba por venir al huerto del Edén cada tarde para hablar con Adán para estar en comunión con él Dios se agradó de Enoch la Biblia dice que se alegró tanto de estar con Enoch paseaba con Enoch platicaba con Enoch yo no sé si Enoch le ofrecía cafecito con semita todas las tardes o con su quesadillita pero el Señor le agradó dice que le agradó tanto que se lo llevó y es lo que un día hará Cristo con nosotros nos ama tanto que no nos dejará aquí sino que nos llevará a casa para estar para siempre con Él en el castillo del Rey y que si le dijera que la reina de Inglaterra en esa tarjeta te manda la tarjeta porque tiene un propósito y el propósito de la reina es convertirte en su heredero y te adopta como parte de la familia real como te sentirías adivinen que ni Carlos ni Harry ni el otro yo soy el próximo como te sentirías saben que Dios te trajo hoy para decirte yo quiero que tú seas el heredero de todas mis bendiciones uy hermanos que que bárbaro dilo conmigo Dios me ha llamado a ser heredero de todas sus bendiciones te pregunto lo dice la Biblia o no lo dice así Dios nos ha llamado heredar las bendiciones que Él tiene para nosotros nos ha dado preciosas y grandísimas promesas pero ya que Dios nos ha hecho tan distinguidos a todos nosotros ya que Dios nos ha vuelto como dice la Biblia reyes y sacerdotes somos príncipes del Dios altísimo por cierto ya saludaste al príncipe y la princesa que tienes a tu lado dígale su alteza que privilegio conocerle Edith primera que honor tenerla aquí con nosotros les presento a mi primera y última esposa así que Madeline primera que gusto tenerte en medio de nosotros Roberto príncipe de Gales que gusto tenerte con nosotros Boris príncipe eres un príncipe Boris que gusto me da conocerte tengo un privilegio de tenerte como amigo que lindo wow se imaginan pero como se presenta un príncipe delante de un rey la Biblia nos dice como debemos presentarnos delante del rey por lo menos en tres ocasiones Dios nos lo repite en exo 25 23 15 en exo 34 20 y en deuteronomio 16 versículo 16 y 17 tres veces Dios nos dice como debemos presentarnos delante de él oigan cuando una persona le dice a usted quiero hablar con usted es importante no es cierto pero si se lo repite dos veces es porque es muy importante y si alguien le dice por tercera vez le pedí por favor que quiero hablar con usted y esta es la tercera vez que se lo digo como le suena a usted eso oigan todos los que están casados me van a entender si tu esposa hombre te dice mi amor o te dice el nombre Ricardo Ernesto quiero hablar contigo bueno hay muchas formas de decirlo si dice Ricardo Ernesto Ricardo Ernesto quiero hablar contigo bueno usted puede estar tranquilo pero dice Ricardo Ernesto quiero hablar contigo usted comienza con una gotita de sudor por acá y si la segunda vez dice Ricardo Ernesto te pedí hablar contigo Ricardo Ernesto vamos a hablar si o no y el que es buen esposo y ha aprendido sabe que tiene la última palabra en la casa y debe responder si mi vida un día todo hombre tiene que tomar una gran decisión ser el que manda en casa o ser hombre más feliz del planeta yo soy el hombre más feliz del planeta así que si tu esposa por tres veces te pide algo tienes que prestarle atención pero Dios tres veces nos dice tres veces y sabe lo que nos dice ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías wow lo que Dios dice es tres veces lo repite y dice ninguno diga conmigo ninguno anote por favor lo que significa en hebreo esa palabra anótelo en español ninguno significa ninguno que revelación más grande verdad wow no voy a caer aquí ahorita ninguno es decir que todos podemos dar diga conmigo todos podemos dar aún la persona más pobre y a una persona más necesitada toda persona puede dar recuerdo cuando estábamos en el campo misionero con mi esposa solo llevábamos a nuestra hija nuestro hijo nació después allá pero cuando llegamos éramos una pareja de 27 años allá por el 88 y llegamos al área rural de una zona andina cerca de Cuenca un pueblito llamado Walaseo y trabajamos con gente de trasfondo quichua ellos dicen quechua allá y las mujeres quechuas visten o quichua visten con una vestidura muy típica usan sombrero usan trenzas una blusa muy colorida una falda con lentejas pero estas personas como viven en la altura viven en el frío usan chal usan suéter pero también usan medias de futbolistas y zapatos tenis por el lodo que hay y había una hermana muy linda rosita portoviejo y esta anciana de más de 90 años de edad que su corazón su carita más bien estaba curtida por el sol llena pero llena de arruguitas era una pasita allá y que hay gente tan viejita que anda caminando que se mía les dicen porque ya la tierra las pide aunque aquí no veo ningún viejo solo veo jóvenes y otros somos jóvenes reciclados pero esta anciana que tenía su carita así tan arrugada tenía un corazón también tan sensible era viuda era pobre no tenía hijos vivía sola vivía 15 kilómetros de la iglesia pero era la más puntual la más fiel y una de las más generosas personas que yo he conocido siempre dando para el Señor y desde que llegamos nos tomó un cariño a mi esposa a mi hija y a mí y a pesar de que tenía noventa y tantos años veía bien porque me dijo un día el primer domingo que lo hizo pastorcito lindo me dijo buena vista aquí le traigo esta bolsita me dijo y traí una bolsita y me decía con tres huevitos de gallina runa es decir gallina india para usted para la pastora y para su hijita wow eso me impactó no había domingo que no llevara los tres huevitos en esa yo se los quise rechazar y me dijo ella una vez no me quite la bendición no me quite la bendición y saben aprendí entonces un tremendo principio no da necesariamente el que tiene sino aquel que quiere dar si usted lo cree glorifique el nombre del Señor porque todos 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 hemos recibido bendición de parte de Dios todos y todos tenemos algo que dar todos podemos dar todos podemos dar erróneamente yo me he encontrado con algunos lugares algunas circunstancias como decirlo iglesias donde yo he ido donde tienen una mentalidad de miseria donde tienen una mentalidad de pobreza donde para recoger las ofrendas lo que hacía un pastor porque él tenía la idea esta gente es tan pobre que pobrecito no tienen para dar entonces cuando recogían la ofrenda sacaban latas de betún conoce las latas de betún de zapatos y allí en esas latitas recogían la ofrenda y un pastor visitante le dijo ¿por qué? es que la gente es solo centavo de aquí porque no tiene y él le dijo usted los tiene así usted los tiene en maldición porque mientras esta gente no da no va a poder recibir déjelos que den en libertad en vez de eso comenzaron a poner cestos y la ofrenda aumentó pero también la iglesia prosperó y fue bendecida pero porque algunos piensan por ser tan pobres no pueden dar mire un hombre que llegó de misionero a Japón comenzó a congregarse entre los campesinos que cultivaban arroz lo único que podían dar era el diezmo de ese arroz y lo llevaban con gratitud a Dios pero lo daban con amor lo daban con con alegría lo daban con gratitud hasta que un hombre de la comarca donde estaba predicando este misionero vio como toda la gente comenzaba a prosperar y le dijo ¿y cómo es que ustedes prosperan? es que nosotros diezmamos al Señor entonces él que no era cristiano le dijo al pastor pastor yo no voy a la iglesia pero he descubierto que todos mis vecinos están prosperando ¿puedo yo también llevarle el diezmo del arroz? porque descubrió que había bendición en el dar y aún dice Pablo de su pobreza le dice en la carta a los corintios ustedes han dado más allá de su fuerza saben que la gente pobre a veces da mucho más recuerdo que yo me perdí por un caserillo andando de Boy Scout pero andaba algunos colones en esa época y me acerqué a una casa allí de esas de barro de bareque con techo de palma y estaba una señora y miren la señora era el pasadito el mediodía tenía unos frijolitos hechos en olla de barro tortillita recién hecha y cuajada y le digo yo me vende por favor y me dijo hasta le voy a hacer huevo con flor de isote me dijo y no me quiso recibir el pago fíjese y me lo dio gratuitamente así éramos los salvadoreños antes yo no sé ahora si todavía pero la señora mire dándome de todo lo que tenía y ya sabe frijol de olla uy y luego un cafecito de olla mi hermano perdóneme que lo estoy torturando a esta hora pero erróneamente pensamos que la gente hay alguna gente que no puede dar pero no es así la biblia nos enseña totalmente lo contrario que cuando más necesitados estamos es cuando más debemos dar que acabo de decir cuando más necesitados estamos es cuando más debemos le pinto un cuadro Dios le dice al profeta Elías he dado aviso a una mujer para que te sustente se ha secado el arroyo del río Kerit ya no van a venir los cuerpos a traerte carne pero le he dado orden a una mujer viuda vea donde ella y lo envía donde quien la viuda de Zarepta de Sidón y el profeta llega a la casa de esta mujer y esa mujer es pobre tiene un hijo y ya no tiene recursos el profeta llega el profeta Elías y le dice mujer tráeme un vaso con agua ella va claro va a recibir recompensa de profeta porque la Biblia dice si un vaso de agua dieres a uno de sus profetas recompensa de profeta recibirás pero cuando ella ve en el camino él sabe que es una mujer viuda él sabe que tiene necesidad Dios sabe también todo eso y Dios lo envió ahí a esa casa y le dice a la mujer mujer y por favor tráeme una torta cocida debajo de la ceniza hasta con gusto es como si yo le dijera si la carne por favor denme un pedazo bueno de carne y tres cuartos por favor y con chimichurri hasta pidiendo gusto no y fíjense que la mujer pega un grito usted conoce la historia en la Biblia no es cierto la mujer pega un grito ay Dios mío a recoger leña iba para comer lo último de lo que tenemos en la tinaja de harina y en la vasija de aceite porque ya más no tenemos y después de comerlo yo y mis hijos nos echaremos para esperar la muerte pero el profeta no se conduele no siente lástima por ella sino que le dice ve y haz tal como te he dicho y le agrega pero hazme a mí primero qué tipo de pastor este verdad imagínese yo llego a su casa con el hermano Orlando y usted va a almorzar y nos ve desde la ventana y dice esconden el pollo la gallina esto es para mis hijos dice usted y llegamos el hermano Orlando y yo le decimos hermano y no tendrá algo de comer usted dice sí pero es para mis hijos y le decimos el hermano Orlando y yo con hambre por favor nos da por lo menos ese pollito que ya sentimos el olor y ha hecho sopa sabe que esto hoy sería noticia de primer impacto pastores asaltan a viuda pobre y le quitan la comida de la boca a ella y a su hijo véalo hoy en noticias de primer impacto pero qué pasó el profeta le dice ve y hazme a mí primero porque si lo haces no escaseará el aceite en la vasija ni harina en la tinaja y va ella en obediencia la mujer que está más necesitada y yo me pregunto entonces por qué Dios no envía al profeta a donde un rey por qué Dios no envía al profeta a donde un rico no creen que Dios hubiera podido haber hecho eso pero lo manda donde una mujer la más necesitada de todos por qué porque Dios siempre que te pide es que está buscando una razón para bendecirte y dice la Biblia que sucedió tal como el profeta había dicho y no le faltó aceite en la vasija ni harina en la tinaja y comieron ella y sus hijos y su casa dice por muchos días porque aquí aunque en este mundo hay crisis yo no dependo de este mundo mi bendición viene de la presencia del Señor y allá jamás hay escasez así que dando es como y si no recibimos es por qué no damos que dice Mateo 6 33 más claro no puede estar dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas otra versión la versión en lenguaje sencillo dice lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide todo lo demás Él se los dará a su tiempo déjame decirte que yo vine como profeta de Dios para decirte que Dios está allí esperándote con la bendición para dártela a ti pero el primer paso lo vas a dar diga conmigo si me dejo es que algunos no se quieren dejar bendecir pero el primer paso para que suceda el milagro lo tienes que dar tú los sacerdotes tuvieron que meterse al río mojarse y no solo los pies hasta las rodillas hasta la cintura y hasta los lomos para ver detenerse el agua del río quieres ver milagros tienes que atreverte a creerle a Dios tienes que atreverte a hacer lo que Él te pide así que dice la Biblia claramente que debemos reconocerle como el Rey así que si quieres si quieres de verdad ser bendecido por el Señor y si quieres saber cómo aprender a dar a Dios hay que poner a Dios en el primer lugar dale a Dios el primer lugar de tu vida en segundo lugar el segundo principio cómo debemos dar a Dios número dos es honrando a Dios con lo mejor honrando a Dios con que se merece Dios te pregunto que se merece Dios segundo de crónicas 9 9 de nuevo lo vamos a leer y dice y dio el Rey 120 tal y dio al Rey la Reina de Sabá de ella está hablando 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la Reina de Sabá al Rey Salomón la Reina de Sabá trajo al Rey Salomón lo mejor dice no hubo tales especias aromáticas como estas piedras preciosas saben que estos países ella era yemenita como les dije en estos países se dan los diamantes más preciosos y más caros que se han vendido en todo el mundo y ella le llevó las mejores piedras preciosas y le llevó oro oro del mejor oro de 24 kilates cuánto dije yo que era en términos actuales 4 y media 4.5 toneladas de oro le dio lo mejor ella se preocupó por darle al Rey lo mejor y saben una cosa visto a la inversa escúchame lo que te voy a decir escúchame bien ¿estás conmigo? ¿cuántos están dormidos? digan amén escucharon lo que dije ¿verdad? ¿cuántos están dormidos? y dijeron amén ¿cuántos están conmigo? ¿cuántos están dormidos? ¿cuántos están dormidos? todavía algunos ¿verdad? ok ok te voy a decir que cuando Dios pensó en ti en darte algo te dio lo mejor que Él tenía Dios nos dio a su Hijo unigénito como el regalo más grande que jamás hayamos recibido y si eso no te emociona y no te causa dar ganas de aplaudir al Señor y de exaltar yo no sé que más puede hacerte dar ganas de darle gloria al Señor dice la Biblia entonces que el que no es catimón ni siquiera a su propio Hijo como no nos dará también con Él todas las cosas ¿escucharon? dije todas las cosas hay gente que dice dale la gloria al Señor está bien ay Padre yo no te quiero molestar con las cosas materiales yo solo te pido crecimiento espiritual yo solo te quiero pedir fortaleza yo solo te quiero pedir paciencia yo solo te quiero pedir amor y la paz del mundo amén no si Dios no se preocupa porque le pidamos cosas materiales si una casa es una necesidad claro que lo es Dios te puede dar una casa porque no si necesitamos un vehículo y lo necesitas porque ahora mire no tener vehículo mire tener vehículo es estresante cierto en el tráfico que hay pero no tenerlo es doble estrés así que si un vehículo es necesario Dios te lo da Dios te lo puede dar una hermana me dijo una vez después de yo predicar un mensaje como ese ah pues ya que usted predico así ¿por qué no le pide al Señor que me dé aunque sea una casuchita me dijo y yo dije que concepto tiene de Dios cuando me dijo casuchita yo dije que concepto tiene de Dios imagínense yo como padre estoy viendo aquí a mi hijo y lo amo tanto que yo digo ojalá que mi hijo tenga y saben en lo que pienso no digo una casa más chiquita que la que yo tengo oportunidades menores que las que yo tuve estudios los más básicos no los mejores sino los más básicos no yo digo que tenga él lo mejor ¿saben qué? si nosotros siendo padres malos damos buenas cosas a nuestros hijos cuanto más nuestro padre celestial nos dará las mejores cosas a nosotros en realidad mi hijo me honra cuando me pide algo porque cree que yo se lo puedo dar bueno mi hijo yo creo que se pasaba porque antes pensaba que yo era superman así son todos los niños pero piensan que papá es superman aunque un niño llegó al colegio me hicieron me acabo de acordar de esto y otro niño le dijo mi papá le da duro al tuyo le dijo y el niño le dijo y eso que mi mamá también le dijo pero mi hijo me honra cuando me pide porque piensa que yo le puedo dar que yo le voy a cumplir así que Dios no se molesta con pedidos materiales es más él dice amado yo seo que deseas prosperado en todas las cosas que tengas salud así como prospera tu alma no solo espiritual no solo física sino también materialmente y 1 Timoteo 6 17 a mí me voló los sesos me mandó a volar el cerebro la imaginación la mente ¿saben lo que termina diciendo 1 Timoteo allí en ese versículo 1 Timoteo que es a ver si lo tengo si si lo tengo 6 17 dice al Dios que nos da de todas las cosas dice y nos da de todas las cosas en abundancia y para que tercero la disfrutemos Dios que nos da que de todas las cosas nos da en oiga cuando usted se acerca a Dios que dice Dios como él responde dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios y él estará listo con un gotero para darles una gotita de su sabiduría a cada uno así dice dice dará abundantemente y sin reproche cuando Dios dice trae los diezmos a la alfolía y probadme ahora en esto y yo entonces voy a tomar mi gotero y gotearé un poquito de bendición sobre tu así dice voy a abrir y no dice ventanas la versión que más se acerca dice las compuertas como si fuera una represa y derramaré escucha esa palabra me encanta porque aun cuando habla de darnos el Espíritu Santo dice él no da el Espíritu Santo por gotero dice y derramaré mi espíritu en otras palabras a Dios le encanta dar y dar en abundancia se acuerdan cuando aquí la gente denle el aplauso al señor está bien se acuerdan cuando aquí la gente daba daba con vendaje esa palabra no la conocen algunos verdad que decían si lleva dos se lo doy uno más daba con vendaje verdad y entonces uno le decía ahí en Ecuador dicen darame yapadito dice uno en la zona de cuenca yapadito es con un poquito más entonces dar con vendaje mire cuando tú le pides a Dios él siempre responde más abundantemente de lo que pedimos o entendemos cuantos han comprobado que así es Dios nosotros estamos compartiendo ese testimonio aquí con Boris y con algunos hermanos aquí en 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 el medio en el medio tiempo les quiero contar algo muy personal porque quizás no no voy a tener suficiente tiempo para hablarles todo el mensaje pero les quiero decir algo lo que vengo a decirle no es teoría lo que vengo a decirle no lo oí lo que vengo a decirle lo he comprobado escúcheme por favor honramos a Dios y Dios dice que honra a aquellos que le honran cuando decidimos comprar una propiedad para establecer las nuevas facilidades del centro evangelístico que por cierto siempre permanecerá allí en segunda avenida norte allí estará entre la 29 calle allá por el liceo central siempre estará allí no es que nos vamos a ir y vamos a dejar ese lugar nos ha costado mucho nos ha hecho sudar hemos derramado lágrimas hasta gotas de sangre pudieran haber estado ahí es verdad nos ha costado no nos vamos a ir pero vamos a hacer la misma iglesia en varios lugares y nos vamos a extender a la zona que compramos allí compramos tres manzanas por el tuxtepeque una zona de más de 650 mil habitantes alrededor y si solo alcanzáramos el 10% imagínense cuánto pudiéramos alcanzar para la gloria del Señor pero bueno cuando compramos ese terreno lo primero que yo hice una de las cosas que hicimos fue yo llegué a la iglesia y yo me fijé que los de alabanza no daban que los pastores no se les recogía ofrenda al frente y lo primero que yo hice cuando llegué de pastor hace 21 años en enero hace 21 años dije lo primero que tienen que ser los de ofrenda pasen porque los más contentos en ofrendar van a ser los de alabanza porque son verdaderos adoradores y los del coro porque aunque estén cantando dan y que lo hagan público porque a lo mejor recogen la ofrenda antes o después yo sé que sí no lo digo no lo digo pero ustedes pero ustedes se los digo ¿sabe que cuando les dije a la iglesia vamos a comprar un terreno tres manzanas pero yo no les pido que den les pido que demos y yo le dije al tesorero por favor el salario de este mes póngalo a nombre del proyecto y la gente comenzó a dar y fue algo tan milagroso que en dos años pagamos una propiedad de un millón doscientos cincuenta mil dólares fue algo milagroso pero escuchen fue una época de desprendimiento y algo algo sucedió en los aires porque nos visitó un avivamiento yo no sé qué relación tiene un avivamiento espiritual con el dar pero cuando damos algo se quiebra en el cielo ¿sabe por qué? porque se quiebra el egoísmo le damos un golpe fuerte al orgullo al egoísmo a la codicia y eso permite que se abran los cielos que estaban cerrados el dar por eso es conocido como la llave que abre las puertas escúcheme no solo pasó eso mi esposa tenía un vehículo y lo dio pasado un mes Dios vuelve a tocar mi corazón y teníamos una casa patrimonio de mi esposa porque ella me decía y lo que le vamos a dejar a los hijos pues esta es nuestra primera casa después le podemos ir haciendo ampliaciones quizá la vendamos y tener otra y vengo yo en un sentir y le digo Edith siento en mi corazón de parte de Dios dar la casa y saben si como era la mi no perdónenme yo sé que usted daría la suya escúcheme escúcheme porque eso no todos lo hacen mi esposa me miró y me dijo Dios te dijo yo siento que sí y saben que jamás dijo no me dijo sí miren compramos esa propiedad porque gente dio apartamentos vehículos refrigeradoras equipos de sonido anillo hasta zapatos dejaron en el altar mire un desprendimiento fue una época de visitación tremenda y ella no me dijo que no por 15 años estuve esperando yo que Dios me diera una casa de manera terca y necia porque yo decía así como yo di la casa al Señor va a venir una persona con las llaves y me va a decir aquí está su casa pastor esta es aquí está ya construida y yo así pensaba y Edith que es mucho más visionaria mucho más amplia mucho más bueno las mujeres son diferentes completamente nosotros los hombres solo podemos hacer una cosa a la vez una cosa si estamos viendo televisión no podemos hacer otra cosa si estamos manejando no podemos hacer si estamos hablando por teléfono pero la mujer está con el teléfono está con la olla de comida el bebé aquí y con la barbilla dándole el biberón y con la otra trapeando y activa la rodilla el horno y todavía está escuchando en la recámara no, no fue ese día el cumpleaños fue el 27 bárbara la mujer entonces mi esposa me dijo Dios puede bendecirnos de muchas formas y Dios puede darnos un préstamo yo no pero no pero miren ahora tenemos una casa donde estamos a partir de hace un año en enero está linda la casa yo sé que a usted le gustaría mi casa y como usted ama a los pastores y ama a este servidor yo sé que usted se alegra por esa casa que tenemos hoy pero sabe que yo le voy a decir algo hay gente que hablando mal de los pastores diría ay que chévere ser pastor miren como viven así se dan ganas de ser pastor pongamos un negocio de iglesia yo le invito a que lo haga a ver si Dios lo bendice porque esto es de la bendición de Dios que surge todo no es automático no es porque yo sé que a usted le gustaría mi casa yo le dije a la iglesia ya ¿saben qué? hermanos ustedes pueden tener la casa que yo tengo porque todos miran lo que uno tiene hoy pero y lo quieren sin haber pagado lo que uno pagó y se habían esperado y pasado por donde uno pasó yo sé que le gustaría mi casa está bien bonita está bien amplia fue una bendición no hubiéramos podido construir ese tipo de casa con el préstamo que nos dio el banco hasta el arquitecto nos bendijo de una manera tremenda y Dios nos ha bendecido de una manera pero ¿sabe qué? dimos la casa y esperamos 15 años ¿quiere que le suceda lo mismo? dé su casa y espere su tiempo de cosecha y los amenes pues amen cuando yo la doy pero ¿y la suya? ¿cuándo? está bonito de oídas te había oído ¿cuándo van a? mire yo por eso quiero pedirles que no se queden con esto del mensaje la reina de Sabano se quedó con la fama de Salomón fue y dijo tengo que verlo y cuando lo vio dice la Biblia y volvió y mire lo que dice la Biblia búsquelo por favor dice y volvió la reina de Sabá y recibió el doble de todo lo que ella llevó porque cuando damos a Dios debemos recordar que siempre Dios nos da más de lo que nosotros le damos a Él yo me he dado cuenta que al hablar de dar hay gente que se incomoda y está como concha que le acaban de echar limón encima y en el asiento se le nota que estaban oyendo un mensaje unos hermanos en una iglesia y el pastor dijo primer punto Dios quiere que ganes lo mejor que puedas gana todo lo que puedas y uno de los hermanos dijo aleluya el pastor está ungido dijo que mensaje de bendición gana todo lo que gloria a Dios segundo punto dijo el pastor ahorra todo lo que pueda que pastor más sabio dijo el hermano gloria a Dios gritó y tercer punto dijo el pastor da todo lo que pueda se fregó el mensaje porque la gente piensa que la ofrenda no es espiritual mucha gente piensa que la ofrenda no es espiritual saben que la ofrenda es uno de los actos más prácticos de amor la biblia dice que a un muerto escuchen esto a un muerto la ofrenda de Abel aún habla dice así la biblia o no dice así dice la biblia que Abel escogió de lo mejor de las ovejas lo más gordo y lo trajo al señor y Dios se agradó de la ofrenda de Abel pero no así la de Caín que trajo de los frutos de la tierra no conforme la voluntad del señor es decir no le entregó sangre lo que entrega es un sacrificio vivo un animal que lo representaba a él mi ofrenda me representa a mí por eso es que la ofrenda de Abel aún habla diga conmigo dígalo conmigo mi ofrenda habla te pregunto te pregunto ahorita que dice tu ofrenda de ti no digan amén digan ay que dice tu ofrenda de ti dice que amas a Dios cuando tus hijos te ven a ofrendar que le dice a tus hijos tu ofrenda mi papá generoso o dice mi papá que gran tacaño si por lo menos la música eran 10 dólares y el mensaje se merecía unos 2 pesos y la bendición que hubo cuánto que dice mi ofrenda de mí aún muerto la ofrenda de Abel aún habla escúchame que le dice a otros tu ofrenda porque hasta la escondes y no quieres que nadie la vea levanta tu ofrenda y con el puño cerrado así para que nadie la vea la cora que se han puesto ahí en la mano porque será que a los cristianos nos resulta tan grande un billete de 20 dólares en la iglesia y cuando vamos al cine 25 y 30 no nos parece nada porque será que en Berge Casara en Sears en Simán uno de 50 y uno de 100 no nos parece grande sino que pagamos por un plasma 700 800 1500 1500 2000 pero cuando venimos a la iglesia uy y que estás haciendo vas a dar ese de 100 que el señor te reprenda la esposa al esposo o viceversa no hombre dice un hermano dijo hoy si señor me libero voy a sacar el primero que saque ese te voy a dar y sacó uno de 100 ay que el señor te reprenda por eso un pastor me dijo hay que orar por los no alcanzados si estamos orando allá por los sirios allá por los que están en África no me dijo el por los otros no alcanzados cuáles le dije es que los de dólar ya los alcanzamos en la iglesia los de 5 ya están convirtiendo y los de 20 también me dio pero los de 50 y de 100 hay que orar porque todavía no llegan a la iglesia los billetes no alcanzados no lo digo por ustedes pero ustedes se los digo te pregunto una cosa ahorita ¿se fija Dios en la ofrenda? te pregunto ¿se fija? no hombre si Dios no se fija en la ofrenda Dios se fija en tu corazón cierto pero porque estaba al frente estaba al frente de donde daba Jesús dice se puso al frente de donde daban las ofrendas y vio todo lo que daban los ricos mire pero había que estar como así Jesús estaba al frente de los tributos de todos al frente donde ponían la caja de las ofrendas y dice que vio una mujer y tuvo que estar demasiado cerca para darse cuenta que aquella mujer dio la mujer que se acercó dio ¿cuántas monedas? dos blancas las monedas más pequeñitas de menor valor pero les dijo a todos esta mujer dio todo lo que tenía pero Señor no te fijaste la riqueza de Dios sí pero ellos dieron lo que les sobraba te digo algo he aprendido esto si tu corazón no está rendido a Dios y tu vida no se las ha entregado a Dios todo lo que entregues a Dios será limosna pero si tu corazón está entregado a Dios y reconoces que toda bendición viene de la mano de Dios y todo lo que tienes y todo lo que eres es por su gracia entonces lo que des reflejará tu amor y tu gratitud por el Señor Dios honra a los que le honran nos tomó 15 años pero te quiero decir una cosa cuando Dios se tarda es porque está haciendo algo más lindo y algo más grande para bendecir tu vida porque a su tiempo si no desmayamos si no dejamos de sembrar a su tiempo también cosecharemos la bendición te está esperando pero no te quedes como la reina de Zabá que decidió no yo he ido de la fama fue y comprobó le llevó y regresó con más de lo que había llevado hoy tú puedes hacer lo mismo hoy tú vas a dar para Dios pero estoy seguro estoy seguro que Dios no se queda con nada y vas a recibir más abundantemente de lo que le das al Señor que así sea y Dios te bendiga amada iglesia gracias